Producciones Mapen presenta Glossa con J.M. Hidalgo. Saludos. En esta emisión de Glossa tocaremos cuatro temas diferentes. El primero será sobre el décimo censo nacional de población y vivienda que empezará a ejecutarse el próximo día 10 del presente mes y que, a nuestro entender, ha carecido de una buena y eficiente concientización. Lo de buena es con respecto a la producción de sus comerciales y anuncios, los que no han calado en las personas como para tomar conciencia de lo importante que es este trabajo para las planificaciones futuras en todas las áreas para el país en general. Carece de atractivo, no es motivadora, no genera interés. Si a esto le sumamos, lo tardío en que empezó su difusión y lo selectivo que fue en los medios, da como resultado poco conocimiento y poca empatía con los ciudadanos. Jugaron más a las redes sociales, básicamente. Sumemos a todo esto la aureola de inseguridad que vive el país y de posibles usos en contra de nuestro país con fines, según dicen algunos estudiosos, para conocer la gran cantidad de ciudadanos que no tienen ningún tipo de documento que lo acrediten como ciudadano de un país determinado, por lo que sugerirán ser declarados apátridas y el gobierno ser obligado a darles la nacionalidad dominicana. Por otro lado, daremos un vistazo a los resultados de las elecciones en Brasil, donde Lula da Silva sale triunfador con muy poco margen frente al actual presidente Jair Bolsonaro, lo que representa un gran reto en esta tercera ocasión para ocupar la presidencia, siendo el Lula el primero en ser electo por tercera vez como presidente de ese país y ser Bolsonaro el primero en perder una reelección desde que esta fue permitida constitucionalmente. El triunfo de Lula afianza en la región el dominio de la nueva izquierda con gobiernos progresistas que hoy son la mayoría en Centro y Suramérica. Además, ¿cómo se instaurará el nuevo sistema de transporte escolar que el presidente ha dispuesto? Encargando al Ministerio de Educación para hacer los estudios y capacitaciones necesarias para su implementación. Nuestras sugerencias al respecto sobre la necesidad de capacitar profesionalmente no tan solo a los conductores, sino también a un equipo que sirva de asistente dentro del autobús frente a accidentes y conflictos internos. Finalmente, la innecesaria carta compromiso de la Junta Central Electoral remitida a los partidos políticos para frenar las actividades proselitistas antes de la fecha indicada por la ley electoral. Una carta que no tiene sentido, ya que las reglas están enmarcadas en la ley de partidos y movimientos políticos, en la misma ley electoral, y que todos conocen muy bien porque de ella se ha hablado muchas veces e incluso se ha aplicado a medios que las han violado. Una carta que no tiene régimen de consecuencias y que apostamos a que será violada y no va a pasar nada. Aquí iniciamos GLOSA. Desde el próximo 10 de noviembre se pretende realizar el décimo Censo Nacional de Población y Viviendas en medio de una aureola no muy positiva ni favorable para el mismo. En primer lugar, la campaña para concienciar a la población de la importancia del mismo no ha sido efectiva. La razón principal ha sido la implementación tardía de la misma. No hubo consideración alguna para entender que una buena parte de la población no le importa ni entienden para qué se hace el censo. Una falta de instrucción por parte del gobierno del Estado Dominicano designando a la Oficina Nacional de Estadísticas y nos atrevemos a decir que ni ellos mismos saben de la importancia ni la necesidad de que la población comprenda el censo en sí. Y lo decimos porque no le pusieron interés en que la población llana entendiera lo trascendental de esta realización. Sobre todo en los más jóvenes que de seguro no han participado de un censo y si lo hicieron eran menores de edad por lo cual no tenían la capacidad de comprenderlo. Y por otro lado, la campaña se inició hace menos de 45 días. Conseguir que toda la población se entere de todo lo relativo al censo en menos de 45 días es imposible. De lo que se trata no es de convencer a una parte de la población. No es tomar un segmento de la sociedad para que consuma un producto. No, no. Cuando decimos que tiene que ser a toda la población, a todos los ciudadanos, es porque llegará o debe llegar a todo el mundo. No es una clase con acceso a las redes sociales, al internet, a la tablet, a la computadora, etc. El tiempo fue muy corto. La campaña salió muy tarde. Pero por otro lado, la campaña no es muy efectiva. No es comunicativa, no es motivadora, no es convincente. La creatividad, desde el punto de vista publicitario, no logró su objetivo. Tan solo pregunten, antes del día 10, ¿quiénes saben cuándo se hará? ¿Y si saben cómo se realizará? Tan solo pregunten, ¿qué saben del censo? Estos elementos que recaen en la institución organizadora y en el gobierno mismo demuestran falta de interés, falta de experiencia, de capacidad para hacer una campaña sugerente y efectiva. Pero hay otros elementos. Está la confianza. ¿Realmente la población está confiada en que las personas que van a ir por casa son oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas? ¿Qué sabemos sobre las personas que tocarán nuestras puertas, los empadronadores, para que permitamos entrar a nuestros hogares, a dos, a tres o a cuatro desconocidos, ante la inseguridad existente hoy en día en el país? ¿Van a esperar que todo el proceso se inicie para decir en quiénes podemos confiar? ¿Cuáles serán las medidas de seguridad que debemos tener antes de hacer pasar al interior de nuestras casas a gente que no conocemos? De hecho, ya es demasiado tarde. No hay tiempo para crear un ambiente de confianza en los ciudadanos. La poca promoción dirigida desde el Palacio Nacional no ha sido lo suficientemente contundente ni en la calidad de la producción ni en la cantidad de su difusión. Si a estos elementos intrínsecos del censo mismo le sumamos la campaña orquestada para que los ciudadanos no permitan la entrada de los empadronadores ya que se alega identificar a los ciudadanos indocumentados, tomar fotos a lo interior de las viviendas, no sabemos si a la estructura o a las personas, determinar el color de las personas con propósitos no muy patrióticos, estos resultados no serán del todo fiables. de acuerdo a un importante grupo de ciudadanos se pretende utilizar el censo para saber cuántos indocumentados hay en el país, sobre todo de procedencia haitiana, para declararlos apátridas y por lo tanto obligar al gobierno a declararlos como dominicanos. Reiteramos, es según lo que se dice y que además ciertos funcionarios del gobierno con algunas declaraciones lo justifican. En este caso ellos se remiten a las personas a las preguntas 36 a la 40 donde se le cuestiona al empadronado dónde nació, dónde residía la madre cuando nació, si fue en República Dominicana o en otro país, el año en que llegó tanto el empadronado como la madre y detallar sobre cuáles son las dificultades para conseguir trabajo en nuestro país. Todo estaría sustentado con fotos, identificación de la piel, lo cual desde ya es un síntoma de racismo y sobre todo en la falta de documentos que les identifiquen. lo del color de la piel es una característica que indudablemente ayuda a identificar a una persona. Esta información selectiva no deja de tener un sesgo de racismo pero es admitido en todas partes del mundo. Lo que importa es saber qué se debe hacer con esos casos de residentes en nuestro país sin documentos de identificación y sin permiso correspondientes para su estadía en nuestro país en nuestro territorio tal y como se exigen en todas partes del mundo. En estos casos lo que se debe es informar la dirección de migración sobre el estatus de estas personas y actuar de acuerdo a nuestras leyes en cada caso. Pero parece que no será así. No sabemos si este llamado tendrá éxito o no. No podemos calcular cuántos hogares acatarán este llamado a no permitir que los empadronadores entren a sus hogares y negarles las informaciones que soliciten. No importa si es por esta última razón o por la falta de conciencia o por miedo a ser víctimas de falsos empadronadores. El porcentaje podría ser poco o mucho pero sea cual sea ya pone en dudas la validez de este censo. ¿Cuántos de nosotros los ciudadanos conocemos por vía de las autoridades correspondientes por vía de las autoridades responsables de la realización del censo? ¿Cuáles serán las preguntas? ¿Qué debemos tener a mano? ¿Cómo identificaremos a los verdaderos empadronadores? ¿Cuántos irían? Se ha jugado con la tecnología para ir dando a conocer algunas informaciones sobre el censo dejando al ciudadano la opción de tener que buscar la información si es que tiene suficiente interés sobre la logística y el contenido algo que debió hacerse con un masivo plan publicitario que llegara a todos los ciudadanos que no tengan la oportunidad de tener acceso a medios digitales y hasta para aquellos que ni siquiera sepan leer o que no estén motivados a conocer sobre el censo? De acuerdo a las propias informaciones oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas los censos anteriores es decir el quinto el sexto y el séptimo censo se realizaron con una diferencia entre 11 y 12 años para que estemos más claro el quinto censo nacional de población y habitación como se le llamaba entonces censo nacional de población y habitación fue en 1970 11 años después se realizó el sexto censo nacional de población y vivienda como se le conoce ahora en el año de 1981 y el séptimo censo fue en 1993 12 años con un atraso de 12 años de diferencia recordamos perfectamente que en la escuela hace unos cuantos añitos ya nos dijeron que los censos se realizaban cada 10 años no sabemos que tanto ha cambiado de esta práctica el último censo de la población y vivienda fue realizado en el 2010 lamentamos creer y hasta vaticinamos que este será un censo el censo menos efectivo carente de veracidad en las informaciones ineficiente para planificaciones futuras y con un alto grado de desconfianza con intereses encontrados y con una apatía de los ciudadanos que no garantiza legitimidad será todo un derroche para llenar ciertos vacíos y complacencias con objetivos turbios ese logro de lula constituye una victoria sólida para la nueva izquierda en américa ahora le toca volver a gobernar después de 23 años a un brasil que enfrenta grandes problemas socioeconómicos dentro de los cuales tiene una agresiva y alta inflación un aumento increíble de la pobreza es la primera vez que un político ocupa la más alta magistratura por un tercer periodo desde 1950 tras el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones de Brasil conjuntamente con ser un hecho que engrandece su figura tras todo el maltrato recibido por las autoridades de su país manejadas por la oligarquía brasileña para desacreditarlo y acusarlo de corrupto hasta condenarlo y llevarlo a prisión por 580 días año y medio ese logro de lula constituye una victoria sólida para la nueva izquierda en américa la izquierda latinoamericana ha logrado en las últimas elecciones tomar el control del principal bastión y economía en el continente con un año que también en un año en que también Colombia por primera vez con el triunfo de Petro cuenta con un gobierno progresista estos dos últimos triunfos el de Petro en Colombia y el de Lula en Brasil se suman a las de Gabriel Boric Font en Chile a la de Pedro Castillo en el Perú con ciertos escándalos de sospechas y acusaciones de corrupción y la de Iris Xiomara Castro en Honduras quien además es la primera mujer en ser presidente de este país para hacer un poco de historia todo comenzó en el 2018 cuando en México se eligió a Manuel López Obrador en una de las elecciones más concurridas de ese país luego le siguió Argentina con Alberto Fernández y Bolivia con Luis Arce considerado como el cerebro del boom económico de esa nación pero bueno volviendo a Brasil y el éxito de Lula su triunfo estuvo enmarcado dentro de una de las elecciones más dividida en su historia desde el retorno de la democracia hace 30 años y la muy polarizada dentro de muchos países de América fruto de una de las campañas más agresivas donde las acusaciones de corrupción y de mentirosos estuvo presente de ambos lados y donde la diferencia la marcaron las clases sociales mientras Bolsonaro era el representante de los conservadores de la oligarquía y de la clase alta de Brasil Lula representaba a la clase progresista de izquierda contaba y cuenta con los más pobres es decir con la clase baja ahora le toca volver a gobernar después de 23 años es decir dos décadas después a un Brasil que enfrenta grandes problemas socioeconómicos dentro de los cuales tiene una agresiva y alta inflación un aumento increíble de la pobreza por lo que Lula tendrá que retomar y adaptar a la nueva realidad los planes de asistencia sociales y de desarrollo en todo el país una población de 215 millones de habitantes entre los cuales hay mucha gente que están pasando la de Caín como popularmente se dice se calcula que unos 30 millones de brasileños están en una situación de asistencia urgente en una realidad de emergencia por el hambre que están pasando y la falta de trabajo y claro estas personas no pueden esperar más por lo que la realidad que enfrentará Lula da Silva será de un escenario de respuestas urgentes rápidas inmediatas lo que no resultará muy fácil por muy efectivo que sean los planes a ejecutar además esta fue una de las principales promesas de campaña la de combatir el hambre y sacar de la pobreza a estos millones de personas por otro lado deberá propiciar un ambiente político más estable más favorable para implementar esas políticas públicas para el crecimiento de la economía y poder satisfacer las demandas de los millones de personas que son muy vulnerables de hecho desde la madrugada del lunes siguiente a la victoria empezaron las protestas en contra de su elección cuando el sindicato de camioneros rechazó el triunfo de lula y hasta le solicitaron a bolsonaro dar un golpe de estado tras un silencio de bolsonaro de no reconocer el triunfo de lula en las primeras horas luego de concluido el certamen decidió hablar a la nación y aunque no reconoció abiertamente su derrota aseguró que respetara la constitución y fue entonces cuando se disipó el paro de los transportistas quiero empezar por agradecer a los 58 millones de brasileños que han votado en mí el último día 30 de octubre los actuales movimientos populares son fruto de la indignación y sentimiento de injusticia de cómo ha ido el proceso electoral las manifestaciones pacíficas serán siempre bienvenidas pero nuestros métodos no pueden ser los de la izquierda que siempre han perjudicado a la población con la destrucción de patrimonio y limitación del derecho de ir y venir necesitamos libertad en nuestro país nuestra robusta representación nuestra fuerza y nuestros valores deus patria familia y libertad tenemos diversas lideranzas en liderazgos en Brasil somos más fuertes que nunca somos por el orden y el progreso incluso enfrentando incluso enfrentando cualquier sistema hemos superado una pandemia siempre he sido rotulado como antidemocrático y al contrario de mis acusadores siempre he jugado dentro de las cuatro líneas de la constitución nunca he censurado a los medios de comunicación ni a las redes sociales como presidente de la república ex ciudadano seguiré cumpliendo todos los mandamientos de nuestra constitución es un honor ser el líder de millones de brasileños que como yo defienden la libertad económica la libertad religiosa la libertad de opinión la honestidad y los colores verdes azules y amarillos de nuestra bandera muchas gracias recordemos que tiene un país prácticamente dividido en dos partes iguales una a su favor y otra en contra incluso en el congreso mismo por lo que lo anterior dicho por nosotros de crear de motivar un ambiente político menos tenso se hace necesario y al mismo tiempo difícil de conseguir con sus opositores para que le apoyen simple y sencillamente el congreso brasileño hoy en día es muy conservador y sobre todo en el senado donde hay muchos ex funcionarios y ex ministros de bolsonaro incluyendo a su vicepresidente por otro lado y no menos importante está el problema ambiental en el que brasil juega un papel predominante a nivel no solo de américa sino de todo el mundo con el amazonas constituido en símbolo y batalla batalla central del cambio climático recordemos que este es uno de los puntos principales en la agenda del presidente colombiano y que brasil el país más grande de américa latina con casi la mitad del territorio sudamericano solo en la selva amazónica tiene 3.6 millones de kilómetros cuadrados del territorio gracias a su vegetación y al clima es uno de los países con más especies de animales en el mundo lula ganó en esta segunda vuelta con un 50.9% frente a un 49.1 de bolsonaro como dijimos anteriormente las elecciones más reñidas en todo el continente pero al mismo tiempo la más significativa en brasil ya que es la primera vez que un político quien era un obrero metalúrgico sindicalista ocupa la más alta magistratura por un tercer periodo desde 1950 lula había gobernado entre el 2003 y el 2010 donde se vivió un periodo de bonanza económica y de un desarrollo social que logró sacar a millones de personas de la pobreza extrema hoy en día tendrá que implementar una agresiva inversión pública para generar empleo aumentar el salario mínimo e implementar una reforma tributaria que tendrá como objetivo que los que ganen más paguen más según indican los expertos en economía pero evidentemente que esta reforma tendrá sus más fuertes opositores en los empresarios y la oligarquía que no tienen ningún tipo de simpatía con lula y su política y quienes tienen en el congreso sobre todo en el senado a sus más fieles defensores en su primer periodo como presidente de brasil lula invirtió gran parte de su presupuesto en la educación superior y programas de asistencia social resultado la pobreza cayó en más de un 50% el pib creció en una tasa anual de 2.6% en términos reales y la brecha de desigualdad de ingresos se redujo significativamente esta política implementada en esta gran nación hizo que cuando lula dejó la presidencia en el 2010 su popularidad rondaba el 80% y es por ello que se tramaron las persecuciones en su contra acusándolo de corrupto de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en medio del escándalo de lavajato esto le impidió presentarse a las elecciones de ese año en el 2021 un juez de la corte suprema anuló las sentencias contra lula alegando errores en el proceso en estas elecciones tuvo más peso en la población los pasados gobiernos de lula y su bonanza que las acusaciones en su contra una buena gestión de gobierno en beneficio de los más necesitados a esto tenemos que sumar el rechazo existente contra Bolsonaro no era un rechazo abrumador pero si considerable a tal punto de que ha sido el primer presidente de Brasil que pierde un intento de reelección desde que la constitución del país fue reformada para permitirla hace ya unos 25 años para este retorno al poder de lula y la nueva izquierda como se le denomina hubo de comportarse menos radical y conseguir de una manera u otra la posibilidad de conciliar con grupos de derecha para hacer los cambios necesarios y la implementación de nuevas políticas así vemos como lula dejando atrás el rencor y las diferencias políticas en un momento que en un momento existieron recurre a la selección de su vice presidente el ex gobernador de sao paulo gerald alckmin un veterano político liberal ferviente católico con quien compitió en unas elecciones y que es una brecha por donde lula logró y conseguirá que algunos de los empresarios y políticos conservadores le apoyen en este nuevo periodo gubernamental para su triunfante participación en la segunda vuelta contó además con el respaldo del expresidente fernando enrique cardoso y de la ex candidata simone tebet de centro derecha quien había quedado en tercer lugar en la primera vuelta que intentaron me enterrar vivo y yo estoy aquí estoy aquí para governar este país en una situación muy difícil pero yo tengo fe en Dios que con la ayuda del pueblo vamos encontrar una salida para que este país vuelve a vivir democraticamente harmonicamente y a gente pueda inclusive restablecer la paz entre las familias entre los divergentes para que a gente pueda construir el mundo que necesitamos y el Brasil esta no es una victoria mi ni del PT ni de los partidos que me apoyaron en esta campaña es la victoria de un imenso movimiento democrático que se tornó que se formó acima de los partidos políticos de los intereses de las ideologías para que la democracia fraternidad en nuestro país en definitiva vuelve al poder en Brasil el hijo de una familia pobre de padres analfabetas que trabajó como limpiabotas como decimos nosotros los dominicanos y que a la edad de 14 años empezó a trabajar como obrero metalúrgico y quien se convirtió en un gran líder sindical ocupando por primera vez la presidencia la presidencia en el 2003 repitiendo un segundo mandato y hoy es el primero en volver a ser presidente para un tercer periodo de cuatro años Luis Ignacio Loura da Silva Astutamente propone un pacto inicuo para que todos los partidos lo firmen totalmente innecesario se hace campaña tanto en los medios tradicionales como en los digitales y redes sociales pero no tan solo lo ha utilizado Leonel lo sabe y ya se están ocupando de hacer lo mismo el PRM y el PLD cualquier declaración cualquier manifestación pública privada o en cualquier medio de cualquiera de sus dirigentes eso es noticia y esa noticia no deja de tener cierto grado de promoción y de publicidad proselitista nosotros los dominicanos siempre estamos en política y en campaña usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo como un acuerdo protocolar y para hacerse los simpáticos es como valoramos la carta compromiso que remitiera la Junta Central Electoral a los partidos y movimientos políticos del país lo de hacerse los simpáticos se lo atribuimos tanto a la Junta Central Electoral como a las organizaciones políticas que lo firmaron todos nuestros políticos saben muy bien qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer antes de que la Junta Central Electoral abra el periodo de pre-campaña y de campaña rumbo a las elecciones municipales presidenciales y congresuales está muy claro de que sólo se permiten encuentros de los partidos con sus miembros aspirantes y simpatizantes en lugares cerrados sin publicidad o promoción en los medios masivos como la televisión abierta la radio la prensa ni tampoco en vallas o publicidad objetiva como por ejemplo cruzacalles que de hecho están prohibidos por las alcaldías el uso de gorras o vehículos rotulados con mensaje proselitista sobre el partido o sus aspirantes para eso no era necesaria la firma de un acuerdo la Junta Central Electoral tiene en sus manos las herramientas legales para accionar contra aquellos que violen estas normas para que sirve un acuerdo que de ser violado no tiene ninguna importancia ni tampoco tiene régimen de consecuencias o es que la Junta tiene temor de darse a respetar si damos un vistazo a lo que hasta el momento han realizado los partidos sólo el partido de gobierno es quien ha hecho acciones directas para promocionar al presidente Luis Abinader para que se repostule recordemos la primera manifestación pública que fue la colocación de una valla en Santiago promoviéndolo para cuatro años más y que fue retirada por la alcaldía de Santiago y no por la Junta Central Electoral a menos que esta última le haya delegado al gobierno municipal esa acción pero bien no vamos a hablar de las manifestaciones coordinadas o no del público asistente a los actos donde el presidente por la razón de que es muy difícil determinar si obedece a un plan o manifestaciones espontáneas de eso no no podemos hablar pero de hecho se podría investigar pero ni la Junta tiene la capacidad para hacer esas pesquisas y tampoco tiene tiempo para ello cuando existen otros temas de mayor importancia otros problemas para las elecciones nacionales la segunda manifestación de apoyo a la reelección del presidente Abinader consiste desde hace ya unos meses en vehículos rotulados promoviendo cuatro años más sin mirar para atrás y claro con sus conductores y ocupantes con gorras y su propaganda de Abinader pero muchas veces esos son movimientos externos que también quieren hacerse los graciosos y sobre todo ponerse donde el capitán los vea ahora lo más descarado y violatorio fue la manifestación organizada por la secretaria general del partido revolucionario moderno exclusivamente para promocionar la repostulación del presidente un movimiento formal denominado más cambio ella fue directa y sin tapujo cuando expresaba que ella si estaba en reelección ella y José Paliza y fue más lejos cuando en otras declaraciones decía que continuará realizando actos por la repostulación del presidente aunque dijo que el presidente que Abinader no estaba en eso eso no sabemos a quien a quien creerle no además el presidente Luis Abinader tiene la legitimidad constitucional para ello de manera que eso no es problema es evidente que el presidente de la junta central electoral y todos sus miembros para no quiso ir directamente donde el presidente del partido que además es ministro administrativo de la presidencia ni contra la secretaria general del partido de gobierno que además es alcaldesa del distrito nacional sino que astutamente propone un pacto inicuo para que todos los partidos lo firmen totalmente innecesario lo que más se acercó a estas manifestaciones abiertamente publicitadas como noticias de la repostulación del presidente fue la famosa consulta del PLD donde se aprovechó tal despliegue para promocionar al partido y su posible candidato oficial porque aún no lo es bajo el manto de una consulta interna pero de repercusión nacional algo sumamente estratégico por parte del PLD y eso también es campaña mientras la fuerza del pueblo continúa cada semana promocionando su partido en la persona de su seguro candidato que solo necesita estar en las calles y atacar al gobierno lo que se traduce en una campaña nacional que gratuitamente reseñan todos los medios de comunicación nacionales se hace campaña tanto en los medios tradicionales como en los digitales y redes sociales y es que la figura por ejemplo de Leonel Fernández pesa tanto en la política y en la sociedad dominicana y él lo sabe muy bien que cualquier declaración suya es noticia y eso vale más que un spot publicitario sobre su figura y sus aspiraciones presidenciales pero no tan solo lo ha utilizado Leonel lo sabe y ya se están ocupando de hacer lo mismo el PRM y el PLD cualquier declaración cualquier manifestación pública privada o en cualquier medio de alguno de nuestros políticos de cualquiera de sus dirigentes eso es noticia y esa noticia no deja de tener cierto grado de promoción y de publicidad proselitista todos los partidos políticos estarán en constante actividad porque esa es su esencia y por más que la junta central electoral quiera limitarlos aplicarán estrategias para estar en los medios y la junta central electoral no podrá impedirlo estamos de acuerdo en que no se hagan manifestaciones al aire libre o campañas publicitarias pero siempre habrá una pequeña y diminuta frontera difícil de saber cuando se hace proselitismo organizado y cuando no una declaración pública por ejemplo de Abel Martínez aunque sea sobre su trabajo en la alcaldía de Santiago es promoción para su candidatura cada inicio de una obra o de las visitas del presidente Luis Abinader deja en la mente de los ciudadanos una referencia proselitista a su favor para su repostulación y cada vez que vemos al presidente Fernández asistir a un evento cultural ya sea en el país o fuera además de sus encuentros semanales donde juramenta a nuevos miembros en la fuerza del pueblo es proselitismo público a favor de su persona y sobre eso que decimos de uno y de otro la junta central electoral no puede hacer nada porque no violan ninguna ley no violan ninguna norma o reglamento todo lo anterior es intrínseco a sus funciones es inevitable esa repercusión en hechos de sus actos públicos que bien pueden beneficiarles o perjudicarles para sus aspiraciones además nos preguntamos ¿qué potestad tiene la junta central electoral sobre las manifestaciones espontáneas ya sean privadas o públicas de los ciudadanos sobre la preferencia de un candidato a la presidencia de la república? la ley trata y rige solo a los partidos y movimientos políticos organizados registrados y establecidos ¿queda en el aire si los movimientos de simpatizantes de un candidato X organizan una actividad para dar a conocer su preferencia y motivar al público a apoyarles viola o no viola dichas normas sobre el proselitismo? por ejemplo nos van a excusar si nosotros decimos aquí en este programa que apoyamos abiertamente la repostulación del presidente Luis Abinader y que debemos apoyarle para que gobierne cuatro años más o si manifestamos nuestro apoyo a la candidatura de Leonel Fernández para que vuelva a ser presidente por las razones que sean y llamamos a la gente a seguirnos o decimos que el mejor candidato a la presidencia de la república para el 2024 es Abel Martínez e insistimos sobre su candidatura para que lo apoyemos nos preguntamos ¿qué acción judicial puede tomar la junta central electoral sobre estas manifestaciones personales que puse como ejemplo hechas en público o a través de un medio? nosotros no somos un partido no somos un movimiento reconocido no tenemos normas ni leyes que impidan a un ciudadano hacerle campaña a un político a una organización política si hay normas y reglamentos e impedimentos lo que queremos dejar claro es que esta carta compromiso firmada por la mayoría de los partidos no servirá de nada y no es más que un paño de agua tibia para bajar los ánimos hasta que uno de ellos sienta la necesidad de atacar y no dejar la cancha libre para que otro con mayor astucia o recursos se aproveche del escenario político rumbo a las elecciones del 2024 en conclusión nosotros los dominicanos siempre estamos en política y en campaña el presidente el presidente instruyó al ministerio de educación de la república dominicana a organizar y ejecutar todas las acciones necesarias para implementar un moderno sistema de movilidad escolar con el objetivo de transportar a los niños y niñas de forma cómoda y segura se tiene como meta transportar a unos dos millones de estudiantes nos parece sumamente importante atinado y necesario por considerar que se le daría un traslado seguro desde sus hogares hasta las escuelas contribuyendo al mismo tiempo con la economía familiar no estamos de acuerdo en que se les permita a los empresarios sindicalistas del transporte inmiscuirse en algo que debe ser del dominio total del ministerio de educación usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo en nuestro pasado programa donde entrevistamos al director de la Cruz Roja Dominicana salió a relucir el tema del nuevo programa de transporte escolar que se piensa implementar en nuestro país luego de que el presidente Luis Abinader emitiera un decreto que declara de alto interés nacional la creación del primer sistema nacional de movilidad escolar el tema vino a colación ante la información que daba el director de la Cruz Roja de la capacidad y disponibilidad que cuenta esta institución de entrenar profesionalmente a los conductores de autobuses ya que no son simples choferes común y corriente como nosotros la Cruz Roja Dominicana tiene un personal preparado para este tipo de entrenamiento que hace del conductor de estos vehículos especiales unos verdaderos profesionales del volante en ese sentido aprovechamos para indicar algunas de nuestras inquietudes al respecto el presidente instruyó al Ministerio de Educación de la República Dominicana a organizar y ejecutar todas las acciones necesarias para implementar un moderno sistema de movilidad escolar con el objetivo de transportar a los niños y niñas de forma cómoda y segura se tiene como meta transportar a unos dos millones de estudiantes nos parece sumamente importante atinado y necesario por considerar que se le daría un traslado seguro desde sus hogares hasta las escuelas y viceversa contribuyendo al mismo tiempo con la economía familiar lo que deseamos externar son nuestras preocupaciones sobre la seguridad del transporte mismo primero en el manejo y segundo en la asistencia dentro del autobús con respecto al conductor ya se tiene la disponibilidad de la Cruz Roja Dominicana para esa preparación no es lo mismo conducir un autobús de pasajero que una ambulancia o un autobús estudiantil necesitan de un entrenamiento especial que si vamos a juzgar a partir de cómo manejan los choferes de los famosos negocios de los sindicatos esas voladoras lo que vamos a tener es un caos seguro además estos sindicatos solo buscan beneficio económico sin importarle si trasladan a niños si trasladan mercancías si son adultos o si son animales y ustedes lo saben pero también además de eso buscan tener el control para poder exigir a los gobiernos otras ventajas a su favor como siempre han hecho durante toda su existencia nos referimos también a la seguridad en el interior del autobús es decir un asistente capaz de manejar cualquier situación que se presente durante el trayecto estos inconvenientes van desde un accidente donde resulten lesionados algunos de los estudiantes accidente es un accidente o de algún conflicto interno fruto de un mal comportamiento de uno de los estudiantes que van desde pequeñas riñas hasta acosos o bullying como decimos ahora estamos hablando de un personal capaz de asistir en primeros auxilios y de saber resolver esos conflictos de comportamiento entre adolescentes por cierto y ahora que hablamos de adolescentes habrá que tener un cuidado mayor porque estamos hablando de estudiantes con edades entre los 12 y los 18 años esto es para la secundaria edades de encuentro y relaciones disparejas y hasta peligrosas a menos que estas sean clasificadas y transportadas en diferentes vehículos pero además están los niños menores de 12 años que cursan desde primero de la primaria hasta primero de la secundaria todas esas edades de los estudiantes representan características y comportamientos diferentes que ameritan de un personal capaz de enfrentar y solucionar cualquier situación de salud o de conducta no estamos de acuerdo pasando a otro plano en que se les permita a los empresarios sindicalistas del transporte inmiscuirse en algo que debe ser del dominio total del ministerio de educación que tiene todos los recursos económicos necesarios para preparar y mantener con calidad y seguridad este nuevo sistema de transporte estudiantil y que no necesita de negociantes externos no necesita de empresarios otras instituciones como la propia Cruz Roja Dominicana el ministerio de salud el Intran y otras más bien pueden asistir para que todo quede en manos del gobierno y no de sectores privados que lo único que buscan es su rentabilidad lo único que están buscando es ganancia económica y consideramos que este servicio óigase bien servicio no se puede convertir en un negocio insistimos es un servicio a la familia dominicana no una brecha para hacer negocios nos imaginamos que este servicio de transporte estudiantil debe iniciar en las zonas rurales y ciudades del interior donde el transporte apenas consiste en motoconchos que ponen en peligro sus vidas y conlleva un gasto para los padres de familia ya en las zonas urbanas existen transporte público y además hay servicios privados para estudiantes por lo que no se hace urgente en esta primera etapa por cierto que estos servicios privados de transporte de estudiantes pueden coexistir con los autobuses oficiales siempre y cuando cumplan con la resolución 003-2022 sobre el transporte escolar este documento estableció una serie de normativas técnicas a cumplir por los choferes que se dedican al transporte escolar además de dar inicio a operativos para recoger vehículos sin condiciones para circular por las vías públicas eso es importante bajo la firma de Hugo Veras director del Intran la resolución en número las exigencias a las que deberá responder toda persona que busque obtener la licencia de transporte escolar aunque la resolución detalla ocho requerimientos para ofrecer este servicio tales como aspecto interior el equipamiento medidas de seguridad activa medidas de seguridad pasivas que habría que determinarlas documentación medidas de accesibilidad de personas con movilidades reducidas importante eso y las características y especificaciones del uso del vehículo insistimos aparte de todo eso insistimos en la presencia obligatoria y necesaria de un personal auxiliar de una o dos personas con la preparación para asistir a los estudiantes frente a cualquier inconveniente como los que hemos señalado anteriormente esperamos que para el próximo año este gran servicio empiece a ejecutarse para seguridad y confort de los estudiantes y para el beneficio económico y la seguridad de sus padres así que desde ya les deseamos muchos éxitos de esta manera llegamos al final de nuestro programa Glossa recuerde cada domingo a las 10 de la mañana por el canal 47 de AME y 84 de TV canal sur para todo el país retransmisión el martes a las 7 de la noche por AME 47 visítenos en youtube otórguenos un like compártalo y suscríbase J.M. Hidalgo se despide hasta la próxima semana